La suma de todos es igual a menos 4 al cuadrado. Acá tenemos un puzle que tenemos operación. 2X más 2B por X más 3. Se desarrolla de esta manera. 3 por 2, 6. Más por más, más. 3 por 2X, 6X. Más por más, más. Lo colocamos acá. X por 2, 2X. Y X por 2X, 2X al cuadrado. Y el resultado sería 2X al cuadrado más 8X más 6. Acá tenemos un puzle algebraico. La operación. 3 por 3, 9. 3 por X, 3X. X por 3, 3X. X por X, X al cuadrado. Ahora lo sumamos. 9, 3 por X más 3 por X, 6X. Y baja normalmente. Y baja normalmente X por 2, X al cuadrado. ¿A qué tendremos este procedimiento? X más 4 por X. Se desarrolla de esta manera. X por 4, 4X. Se baja el más, X por X, 6X al cuadrado. Más por más, más. 1 por 1, 2 por 1, 2 por X, 6X. Acá tenemos... Ya. Más por más, más. X por 1, X es 1. Y X por X, 6X al cuadrado. La suma de la 2, 2 más, 3X más, X al cuadrado. Acá tenemos 2, X es operación X más 4, X más 1. 1 por 4, 4. Más por más, más. 1 por X, 1X. Acá X por 4, 4X. Y X por X, 2X. X, 2X al cuadrado. Más 4, más 5X, X al cuadrado. Acá 2 por 1 es 2. 1 por X es 1X. 2X por 2 son 4X. Y 2X por X, 2X al cuadrado. Sumamos 2, 1X más 4X son 5X. Y 2X baja normalmente 2X al cuadrado. 2 por 2 es 4. Más por más es más. 2X más 2 son 4X. Más por más es más. 2 por X son 2X. 2X más X son 2X al cuadrado. Bajamos. 4. 4X más 2X más 2X son 6X. Y baja normalmente 2X al cuadrado. 2X más 2X al cuadrado. más 2X al cuadrado. 2X más 2X al cuadrado. 2X más 2X al cuadrado. 2X más 2X. 2X más 2X al cuadrado. Más por más es más 2X más 2X más 2X. 2X por 2X son 4X. Y 2X por 2X son 4X al cuadrado. Bajamos 4X al cuadrado más 6X.